Con mayoría de votos, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia constitucional y otras normas fundamentales, considerada una ley donde se consigna un amplio catálogo de derechos humanos, civiles, políticos y económicos. El derecho constitucional es la principal rama del derecho público, como tal le corresponde el estudio de la Constitución del Estado. En ella encuentran su fundamento las demás ramas del derecho. Este derecho ocupa una posición central en el ordenamiento jurídico-político de una sociedad organizada para los estudiosos de la materia. Estas últimas reformas profundizan la democracia, la participación protagónica de los ciudadanos, la familia y la comunidad, porque se establecieron mecanismos de democracia directa, como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes y los consejos sectoriales. Aquí tenemos 227 normas sin vigencia y cuando vas a la Escuela de Ciencias Jurídicas, los docentes te dicen, necesito que me estudies, por ejemplo, la Constitución de 1838 y comenzar a buscar, o cualquier otra, y comenzar a buscar la caseta. Ahora no será necesario, ahora lo va a encontrar en este digesto constitucional. Asimismo, presentaron iniciativa de ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia empresa, industria y comercio, el cual fue remitido por la Junta Directiva a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Este digesto jurídico contiene las normas jurídicas vigentes e históricas que regulan los actos de comercio, la relación entre los sujetos que intervienen en ella y las políticas públicas. De forma específica se incluyen las siguientes temáticas. Uno, instituciones jurídicas mercantiles referidas tanto a los actos como a los sujetos que intervienen en la relación mercantil. Sexto, derecho societario. Tres, derecho cooperativo. Cuarto, apartado histórico del registro público mercantil. Quinto, marco de promoción y protección de la MIPIME. Sexto, derecho de consumidores y usuarios. Siete, propiedad intelectual. Noticias 12, Darlene Tellez.